Muchas gracias muchachos. Bueno, importante, ¿qué red social debo utilizar para promocionar mis productos o mis servicios? Usted se ha preguntado eso, ¿cuál debo utilizar? ¿Por qué la debo utilizar? ¿Qué redes sociales están viendo mis potenciales clientes? Está con nosotros Jorge Ruiz, que es experto en marketing digital y que lo hemos invitado para conversar sobre este tema. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Excelente, bueno, gracias Justo. Sí, creo que es un tema que vale la pena recapitular cada cierto tiempo. Y bueno, mira, nosotros como empresa es una responsabilidad importante administrar bien las redes sociales en las que estamos. Entonces, ahí está la clave para saber elegir cuáles son las que vamos a utilizar y cuáles no. Y cuál es el criterio para eso. No es la que más me gusta. O sea, si yo soy el gerente de mercadeo, si yo soy el encargado de una marca, no voy a elegir como la que yo creo que es la mejor, sino cuál es el lugar donde está mi consumidor ideal. ¿Cuál debería ser entonces el criterio para tomar esa decisión, Jorge? Bueno, lo principal es hacer una encuesta, o sea, hacer un sondeo de mercado, una investigación de mercado. La podemos hacer digital o la podemos hacer en contacto directo con nuestros clientes, porque puede ser que no estén en redes sociales precisamente. Puede ser que estén en otro canal. Te comentaba, nosotros tenemos un cliente que su perfil son señores de clase media alta, que crecieron utilizando el correo electrónico, pero ya la parte de redes sociales, como también son gerentes, no utilizan necesariamente las redes sociales todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sí ellos ven? E-mail marketing, o sea, te abren el correo electrónico. Entonces, ahí podemos evaluar qué es un canal más que una red social que utiliza mejor, por ejemplo. También las redes sociales van migrando. Si te acordás, al inicio, cuando creció y nació Facebook, estábamos los más chavalos en ese entonces. Ahora no, hasta está mi mamá, hasta mi abuelita ahí, medio viendo videos. Entonces, una red social es plástica porque va cambiando según el comportamiento de la gente también. Entonces, ¿qué pasó cuando los papás empezaron a entrar a Facebook? Los chavalos se fueron a Snapchat, se fueron a Instagram, migraron a otra red social. Porque ya estaba la tía viendo, ah, qué lindo mi sobrino, etc. Y todo lo que uno hacía, ¿sabes? ¿Podría ser o resultaría desgastante que pruebe hacer una misma campaña o una misma publicación en todas las redes para ver dónde tengo mejores resultados? ¿Podría ser esa una opción? Puedes testearlo. Testearlo también, analizar muy bien tus estadísticas. Porque, por ejemplo, en una red social puedes tener una mejor conexión con las chicas. Por ejemplo, en Instagram puedes analizar la estadística. Cómo están, en qué países, en qué zonas, en qué ciudades. Si la gente me está viendo más. ¿Cuáles son las edades? Porque puede ser que una red social esté otra edad. Y ahí es mi decisión como gerente de tomar la decisión si estoy ahí o no. Porque, por ejemplo, si en esa red social me están siguiendo una edad que no es mi público objetivo, la cambio. O bien, diseño un nuevo producto, un servicio, pero eso lleva mucha ingeniería de inversión y tiempo, que es un trabajo de marketing detrás que hay que hacer muy detalladamente. No es que voy a inventar un producto de la noche a la mañana. Claro. Pero es una buena oportunidad para identificar nuevas necesidades de un público que quizás no lo estoy atendiendo y pueda ser valioso. La otra cosa, yo me imagino que también algunas lo han utilizado, que es el tema de ver dónde yo tengo una interacción que termine en una venta, por ejemplo. Exactamente. ¿Podría ser otra opción? Sí, que es lo que al final del día las empresas buscan. Bueno, objetivo estratégico, ya lo hemos platicado otras veces, el posicionamiento es súper importante, el reconocimiento de tu marca, la diferenciación. Y, claro, crear clientes prospectos para cerrar una venta. Entonces, puede ser que tu target sea más corporativo y LinkedIn sea la red social ideal para eso. Puede ser que el email marketing funcione muy bien para el tema de un target A, un segmento corporativo. Si estamos buscando redes sociales más jóvenes, Snapchat todavía funciona excelente, TikTok. Ahorita tenemos un alcance viral, como está entrando. Todas las redes sociales, cuando comienzan, te dan un alcance orgánico increíble. Es decir, cuando una red social entra, puedes crecer rápido porque la red social tiene que acostumbrarse el consumidor a usarla. Entonces, al inicio es un éxito. Después ya va bajando el algoritmo, el alcance para que te obligue a pautar de alguna manera. Entonces, ¿cuánto tiempo sería eso? Que logran las redes sociales a lo mejor estabilizar. Puedo decir, bueno, ahí se va a quedar, ese va a ser el máximo rendimiento. No sé si es el término adecuado. Sí, mira, según las tendencias, los algoritmos vienen cambiando cada año, cada dos años. Entonces, por ejemplo, en Facebook funciona por subasta. Entonces, el mayor postor va a tener las mejores franjas horarias, igual que en la televisión. Entonces, si estás pautando mucho más, te va a sacar en los mejores horarios que la gente está conectada. Los que no, te sacan horarios muertos como en la madrugada, en la tarde, horarios que no necesariamente hay mayor tráfico en las redes sociales. Claro. Entonces, es valioso hacer ese análisis. Ahora, sí, ya para finalizar, cuando hablamos de que yo no tengo definido cuál es la red social que realmente va a interesar a mis clientes potenciales y existentes, puedo desgastarme también. Te diluís energía, plata, presupuesto, porque cada red social tenés que meterle la energía necesaria para que tenga éxito. Entonces, si tenés demasiadas o subcontratas una empresa, no subcontratas a nosotros, igual es más presupuesto para cada una de las redes sociales para pautarlo, por ejemplo, y para administrarlo. Claro. Entonces, y si lo haces vos mismo, es más tiempo, energía, creatividad, cosa que los emprendedores al inicio solemos ser todólogos. Entonces, al inicio, cuando no tenemos un equipo, uno hace de todo. Entonces, no queda tiempo. Entonces, ahí es donde es importante elegir cuáles sí, cuáles no y desarrollar, hacer una estrategia que sea mucho más efectiva. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo los ubicamos a ustedes si alguien está interesado en sus servicios, en su acompañamiento? En nuestra web, planupstudio.com y en nuestras redes sociales como Plan Up en todas. Muchas gracias nuevamente, viste, por acompañarnos, tu información valiosa que debemos de conocer y manejar. Bueno, vamos a separarnos un instante. Gracias, Jorge. Con gusto. Ya regresamos.